El día de hoy vamos a hablar de la historia de la literatura chilena. Para ello es necesario aclarar dos conceptos, qué es la literatura y por otra parte qué es la historia de la literatura y en particular qué sentido o qué enfoques ha tenido en Chile. Cuando hablamos de la literatura podemos tomar la primera acepción de la RAE que nos viene a señalar que la literatura es una especie de arte de expresión oral que es una buena forma de aproximarse a la literatura dentro de las bellas artes aproximándolo más a las artes propiamente tal que a las ciencias. Otro concepto es el que desarrollo en mi último libro, Manual del Escritor, en el cual creo un concepto propio para definir la literatura que quisiera comentarles en este apartado. ¿Qué es la literatura? Probablemente un abismo, pero como un abismo en sus dos acepciones la literatura es un precipicio de letras sin fondo en el que cae sin jamás llegar a tocar fondo o también la literatura puede ser ese lugar insondable del pensamiento. La literatura es un abismo sin fondo porque con más de 150 millones de libros publicados es imposible el siquiera imaginar asir este universo el que al mismo tiempo es inmensidad y nunca deja de crecer siempre se publicarán más y más libros. Una verdad indiscutible. Por otra parte, el vicio de leer y escribir nunca termina y al mismo tiempo cada obra es un abismo en sí misma. Se deja ver un poco la inmensidad de la literatura Si quisiéramos compararlo con la figura literaria solamente se me viene a la mente la figura del mar. Una inmensidad y posibilidad de asirla completamente. Al menos una vida humana es imposible. Por eso hay que valorar mucho lo que leemos y el tiempo que le dedicamos a las lecturas porque en realidad nunca vamos a llegar a leer todo y eso es una verdad un poco aterradora para los lectores y para los escritores. Es como, ¿y cuándo se acaba mi trabajo? ¿Cuándo termino de escribir? Tampoco, no hay final. Y bueno, por otra parte, hablemos de la historia de la literatura. Cuando hablamos de la historia de la literatura podemos empezar a entender que estamos hablando de una narrativa que se refiere a la literatura como ciencia. Sobre esta podemos hablar desde un punto de vista diacrónico, podemos hablar de filología o de historiografía que sería algo más próximo a lo que se va a comentar en este video. En cuanto a historiografía vamos a decir que es una narrativa que pretende tomar una serie de hitos, hechos, autores, temáticas, heterogéneas y subsumirlos bajo una narrativa. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Esto se ha respondido con diferentes respuestas a lo largo de la historia. En particular en Chile se han usado tres métodos que podríamos decir a grandes rasgos. El primer método tenía un fin exclusivamente pedagógico. O sea, se aproximaba una diversidad, una heterogeneidad de hechos, hitos, temáticas literarias y se convirtían en unidades en el tiempo. Unidades que en realidad se alejaban bastante de los hechos reales de la literatura en Chile. Porque lo cierto es que la literatura en Chile siempre ha sido bastante diversa y heterogénea. No es posible aunar o crear unidades. Puede tener un sentido pedagógico, pero eso podría dejarse solamente para las escuelas. Qué queda para el resto, o después de la escuela, cuando queremos realmente conocer la literatura. Aquí surge un segundo método que pone por encima de este fin pedagógico el conseguir una historia de la literatura que sea una narrativa concisa, coherente. Y de cierta forma busca conectar cierta literatura, ciertos autores, con el contexto histórico en el que surgen. A veces esto puede presentar cierta tensión, porque muchos autores de un mismo lugar, de un mismo periodo, podían escribir obras totalmente distintas. Es también una especie de ficción que se crea sobre la realidad de la historia de la literatura. Y un tercer método que se ha usado en Chile, que es uno de los más predominantes y también ha sido muy muy criticado, pero es el que más se ha usado, es el método de las generaciones. Este método se crea a partir de la década del 60 y se ha usado para describir la historia de la literatura a través de toda la historia de Chile, desde que existe. Bueno, en este video en particular vamos a hablar de historiografía, yo creo que vamos a hacer un análisis, tratar de hacer una narrativa consistente, este segundo método, y también voy a hacer un apartado donde voy a hablar con este método de explicar la historia de la literatura a través de las generaciones, porque también dice relación con un comentario que quiero hacerles al final, que está relacionado con una obra que quiero comentarles, que es a propósito de las generaciones literarias, que igual prestan utilidad, pero también generan cierta distancia con la realidad y cómo se ha presentado la literatura en nuestro país. Para empezar a hablar de la historia de la literatura chilena, tenemos que situarnos en el siglo XVI, comienzos del periodo de la literatura escrita, periodo de Coinquista, coincide con este contexto histórico. La llegada de los españoles a Nuevo Mundo, como ellos los llamaban, especialmente a Chile, viene acompañada de unas personas que eran letradas y que escribían, estas personas a las que se les llamaba cronistas. Entre ellos tenemos a Alonso Erzzi, a quien se le atribuía escribir el primer poema épico, La Araucana, se dice que es la primera obra literaria del país. Enseguida vienen otras obras que vienen de estos cronistas, como Pedro de Oña, que habla sobre su obra Arauco Domado, y enseguida vienen muchos otros que vienen a crear obras sobre Chile, pero por lo general vienen del extranjero y hablan desde su punto de vista, carecen de la idiosincrasia del país. Tenemos que hablar en este tiempo que era una literatura que venía de cierta aristocracia. Después damos un salto a 1840, donde nace un grupo de intelectuales que impulsan la enseñanza de la lectura dentro del país, porque consideran que la lectura era la mejor herramienta para incentivar el desarrollo del país. Hoy en día esta frase se sigue escuchando, pero no cambia la palabra lectura por educación. Consideran que la educación era la mejor herramienta para incentivar el desarrollo de un país. En ese tiempo la educación pasaba primero por la lectura. Es difícil educar a un pueblo que ni siquiera es capaz de hacer la lectura, no sabe escribir ni leer. Dos años después aparece la Sociedad Literaria de 1842, la que dura un poco más de un año, pero que los frutos de su actuación y su gestión han perdurado a través de los años y fueron propicios para crear un escenario donde pudiera surgir la literatura chilena. Entre sus logros podemos mencionar la publicación de un semanario de Santiago, que es la clave para la masificación de las revistas literarias en el país. Segundo, es la primera institución literaria formal que existe en el país, dando origen a todo tipo de tendencias de literatura y de instituciones posteriores. Como bien hablábamos, existe otro tipo de agrupar o explicar la historia de la literatura. Uno de ellos es el que lo explica a través de diversos hitos y tendencias. Partimos hablando un poco con fechas y cuando nacen los primeros escritores, cómo se exige, existe esta aproximación de los escritores, ya no solamente de la burocracia, sino también escritores comunes y corrientes que pueden entrar al mundo de las letras. Podemos hablar de la historia de la literatura de Chile que se podría explicar a través de diferencias de tendencias que tuvieron diferentes momentos y diferentes relevancias dentro de la misma historia de la literatura. Por ejemplo, la aparición temprana del romanticismo que podemos dividir en tres periodos. En 1837 el primero, en 1852 el segundo y en 1867 el tercero. Cada una de estas generaciones tiene características especiales. La primera podemos asociarla a una generación más bien costumbrista. La segunda relacionada con un romántico social que tuvo una postura más radical y muestra un pasado como justificación del presente. El tercero que es la generación realista que se caracterizó por su visión realista de la realidad donde destacan autores como Alberto Bledgana que es el autor de Martín Rivas, Daniel Barros Cres, Eduardo de la Barra, entre otros escritores. Enseguida, en 1862, a propósito de Martín Rivas, con esta obra surge una nueva tendencia dentro del país que esto es el realismo que surge con Alberto Velescana, Valdomero Lillo y Orrego Luco. Luego pasamos al criollismo, un movimiento propio de la literatura chilena nació a fines del siglo XIX y perduró durante la primera mitad del siglo XX. Es una extensión del realismo y su objetivo era describir de manera objetiva la vida rural del país. Ese era su enfoque principalmente. Enseguida, podemos hablar del modernismo. Estoy haciendo esto bastante sucinto para que podamos alcanzar y que el vida nos extienda demasiado. El modernismo vendría a ser un movimiento literario que es principalmente poético que se desarrolló entre los años 1880 y 1920 y se caracteriza por una gran rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático. Luego tenemos la aparición del grupo literario de los Ties que aparece entre 1914 y 1924 compuesto por 10 escritores, 5 de ellos reconocidos por el Premio Nacional de Literatura. Recordemos que el Premio Nacional de Literatura aparece por primera vez en 1942. De eso hablaremos un poquito más adelante porque creo que es una parte importante de la historia de literatura en el país. Luego nos encontramos con la literatura fantástica dentro del país donde encontramos los principales exponentes como María Luisa Bombal, Elena Aldunate, Carlos Droguet. Es una escuela que moderniza la vieja escuela de asuntos existenciales relativos al terror, la magia, lo onírico y lo diabólico. Luego tenemos un movimiento importante relacionado con la poesía dentro del país. Los grandes nombres dentro de la literatura como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, María Mombel, Estela Díaz Barín, entre otras muchas excelentes poetas que ha tenido el país. De aquí viene el nombre de Chile, país de poetas. Luego pasamos al imaginismo, que es un movimiento que surge en 1925 y se destaca y distingue del resto de tendencias mencionadas porque ya no tiene una proximidad, cercanía con la realidad, con la cotidianidad, con los planos, con la ciudad, sino que es algo completamente nuevo. Es una creación en 100%. Entre los escritores que destacan dentro del imaginismo en Chile nos encontramos con Hernán del Solar, Luis Enrique Délano y Manuel Eduardo Hubner. Enseguida nos encontramos con el Club Literario Mandrágora, que fue un grupo de poetas surrealistas chileno fundado en 1938 por Teófilo Cid, Enrique Gómez Correa y Braulio Arenas, que principalmente se caracterizó por reprobar los criterios preestablecidos para la poesía moderna, criticando incluso a los grandes poetas de esos tiempos como Pablo Neruda y Huidobro. Se demarca dentro de un contexto de diversos fenómenos sociales y se va apagando o dispersando a partir de 1949 hasta dejar de existir en 1957. Luego nos encontramos con el neocriollismo, que vendría a ser una refundación del criollismo que ya preexistía en la literatura del país. A finales de 1935 y la primera mitad de 1948 se desarrolla este movimiento, cuyo objetivo fue representar al mundo popular en su dimensión social y humana, caracterizándose por plasmar en sus obras un marcado acento regionalista, o sea, muy local, muy identitario y con la ideología propia de ciertos lugares. Luego nos encontramos con la literatura infantil, que viene enmarcada de una serie de grandes autoras del país, como Marcela Paz, Marta Brunet, Alicia Morel. Si quieren saber más de cualquiera de estas tres autoras, les recomiendo leer mi proyecto Escritoras Chilenas, en el cual estoy hablando en extenso sobre cada una de ellas. Y están publicados los artículos, así que no se los pierdan. En el 90 nos encontramos con la nueva narrativa chilena que viene a desperezar o traer la novedad a la literatura. Esta viene asociada a un grupo de escritores, como Alberto Fugueta, Arturo Fontaner, Carlos Franz, Ana María del Río, Carlos Cerda, Darío Oces, entre otros grandes escritores del país. Luego hablamos de un fenómeno que está muy ligado con el contexto histórico en el cual se da. Es la llamada literatura de los hijos. Este concepto es asentado o tomado por Alejandro Zambra en el capítulo tercero de su libro Más de Volver a Casa, en el cual explica la situación de estos escritores que son chilenos pero escriben en el extranjero. Y esto tiene que ver con el periodo de la dictadura militar en Chile y que muchos grandes escritores, poetas y artistas en general fueron exiliados, fueron perseguidos y exiliados. Un gran ejemplo de esto podría ser Isabel Allende. Pensemos que Isabel Allende empieza a crear su obra estando en el extranjero y de hecho en muchas de sus entrevistas ha comentado el hecho de que a pesar de tener la nacionalidad chilena, ella cuando viene a Chile se siente extranjera. Cuando estás en Estados Unidos actualmente se siente extranjera y que un exiliado al final es un extranjero para siempre. Que te echen de tu patria es como perder el vínculo con la nación. Y bueno, una de las últimas tendencias que cabe mencionar que es súper importante y está súper presente hoy en día es la literatura contemporánea Mapuche que tiene diferentes expresiones ya sea en poesía, en novela, en cuento, en mito, en leyenda. Cerrar esta narrativa que trata de ser concisa en la medida de lo posible tenemos que hablar de ciertas instituciones o figuras que se han creado dentro de la literatura chilena y que han servido para institucionalizar un poco el funcionamiento y la labor de los escritores dentro del país. Por ejemplo, la Sociedad de Escritores Chileno fundada en 1931 la que con posterioridad y este es uno de los logros más importantes creo yo dentro de la mitad de los escritores es que junto al expresidente Pedro Aguirre Cerda empezaron a gestar este proyecto del Premio Nacional de Literatura el cual si bien no se llegó a decretar y crear en su gobierno sí fue decretado en el gobierno posterior que fue de Juan Antonio Ríos lanzando y creando este proyecto en 1942 y creando el Premio Nacional de Literatura. Desde que se creó el Premio Nacional de Literatura hasta 1972 se premiaba anualmente a un escritor en reconocimiento de su trayectoria y lo más importante que tiene una directa relación con el origen de este premio a diferencia de lo que ocurrió en otros países acá se creó y se solicitó por la Sociedad de Escritores Chilenos porque se consideraba que los escritores en el país estaban entregados a una especie de orfandad que decía relación con el hecho de que los escritores en Chile no podían vivir de sus derechos editoriales pensamos que esto surge antes del boom y antes del boom latinoamericano que obviamente también permea Chile estamos pensando que los lectores del país los pocos lectores que habían estaban vueltos a leer literatura extranjera en particular literatura de Estados Unidos de Europa pero no estaban pensando en leer a sus compatriotos entonces eso hacía que fuera totalmente imposible que un escritor local pudiera subsidir de su trabajo parece algo absurdo pero no podían subsidir de ello entonces por eso que se gesta este premio y antes hacía anualmente después en 1972 se modifica y ya es cada dos años el último que recibió el premio nacional de literatura fue Hernán Rivera Letelier muy merecido y algo que quiero comentar sobre el premio nacional de literatura que tiene que ver con la situación de los escritores y cómo se ve a la mujer dentro de la literatura desde que se creó el premio nacional de literatura hasta hoy a la fecha se han premiado 56 escritores de los cuales solo 5 han sido mujeres ¿por qué ha ocurrido esto? que acaso en Chile no había una escritora no había una escritora ¿por qué no había un reconocimiento mayor a las mujeres a las escritoras? en base a esta pregunta que hice en algún momento me di cuenta que la mayoría de las personas ni siquiera recuerda a las escritoras tilenas entonces me propuse hacer una investigación y verificar esta información no solamente hablar por hablar sino que poner a investigar cuáles son las grandes escritores que ha tenido el país y en particular cuáles son todas las escritoras del país y por eso creé el proyecto de escritoras tilenas el cual se está publicando semana a semana en el blog grabado de la revista Petrovijo igual les voy a dejar el enlace para que puedan hacer este proyecto que ya lleva 16 autoras comentadas autoras de todas las épocas cada una de ellas tiene su obra tiene un legado y obras que a veces tuvieron un cierto impacto social en el momento que tuvieron lectores que fueron trascendentales pero que nunca fueron reconocidas por el primer nacional de literatura ni ningún otro tipo de reconocimiento dentro del país de hecho la escritora en general según la investigación que estoy haciendo que compone un total de aproximadamente 100 escritoras del país se puede ver que las escritoras son menos reconocidas que los escritores por el solo hecho de ser mujeres no es por menos mérito porque mérito tiene ante sobra y bueno cerrando este acápite quiero que hablemos del tercer método un tanto cuestionado de historiografía chilena este es el método de las generaciones el modelo generacional es una sistematización analítica que sienta las bases a partir de la cual una serie de obras y actores se vinculan a tendencias y sensibilidades propias de momentos históricos determinados por la fecha de nacimiento y la iniciación de actividades de los escritores sobre el sistema generacional quiero comentarles este libro que me ha llegado recientemente de regalo un libro sobre el que he aprendido mucho a partir de este libro empecé a cuestionar muchas cosas de la historia de la literatura chilena he aprendido bastante sobre historiografía sobre cultura nacional sobre literatura he conocido nuevos rostros nuevas voces de las letras y sobre todo mujeres este libro en particular es de Eduardo Godoy Gallardo La generación del 50 en Chile Historia de un movimiento literario narrativa en este libro nos habla en particular de la generación del 50 les voy a explicar un poquito más sobre su autor Eduardo Godoy Gallardo doctorado en filosofía con mención en literatura hispánica la Universidad de Chile de 1978 catedrático de la literatura española en la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Chile de Santiago ha desarrollado una amplia labor educativa y crítica en torno a su especialidad este libro particular aquí voy a hacer la mención casi nunca lo hago este libro me lo regaló el dueño de la librería libros casuales de Remy que lo pueden encontrar en Instagram igual les voy a dejar el enlace abajo que tiene una serie de reliquias de la literatura de la ciencia y de las artes si quieren un libro que tiene escasa ediciones él lo tiene y me regaló este libro porque sabe que yo estaba justo estudiando investigando este tema y la verdad es que me llegó muy muy buena hora porque fue un libro que me inspiró demasiado me inspiró demasiado para aprender más para buscar más cuando empecé a leer este libro me di cuenta que había un mundo completo que tenía que estudiar y que era necesario que conociera que conociera tanto mi formación como escritora como para comentar literatura era algo totalmente necesario así que por eso comparto este libro con usted y este video y también este video tanto como el anterior sobre la historia de la literatura latinoamericana todo eso viene a raíz de este libro este libro viene a ser una especie de recopilación de una serie de documentos dispersos que están ordenados cronológicamente y estratégicamente en este libro para probar para hacer una evidencia fehaciente de que la generación del 50 existió y que en particular tiene una conexión entre los diversos escritores entre las temáticas entre las narrativas en el tipo de narrador en el tipo de obras que se creaban y el contexto social y cultural del cual se permeó en toda esta generación para escribir sus obras ¿Quiénes fueron miembros de la generación del 50? Podemos nombrar a Margarita Aguirre recordada por ser biógrafa de Pablo Neruda Guillermo A. Blanco y su obra Gracia del Forastero José Donoso y su obra Coronación Jorge Edwards y el peso de la noche Adiós poeta María Elena Gernert periodista, escritora, guionista y directora chilena Si quieren saber más sobre esta autora esta es una de las grandes escritoras chilenas que han sido comentadas en el proyecto Escritoras Chilenas Claudio Iacconi y la difícil juventud del derrumbe de Occidente Poemas y Contrapoemas Enrique Lafourcard y su obra El Inesperado Esta obra en particular no solamente habla de libros y creaciones de la generación del 50 sino también del proceso literario y un estudio en conjunto de la recopilación que se hace acá Yo creo que es un libro bastante interesante y bastante importante y como les decía me inspiró bastante a seguir aprendiendo Así que muchas gracias por este libro En cuanto a la literatura chilena para cerrar ya este extenso video podemos caracterizar la literatura chilena al menos con cuatro elementos Siempre ha tenido una vinculación fuerte con el periodo histórico en el cual está inserto ya sea pasado o presente Todos los textos de la literatura nacional en general se encuentran cargados por una poética intensa ya sea en prosa o en verso Chile no es solamente país de poetas por sus grandes poetas sino por sus narradores o narradores que se han influenciado de la poesía y la poesía ha dado un un traspi importante a nivel nacional Esta profunda conexión que existe entre la literatura y la contingencia social se ve en la mayoría de las obras independiente del género del cual se hable y cuarto la literatura imaginaria una literatura que prescinde de los cuatro elementos que antes mencionaba para dar surgimiento a algo nuevo podríamos decir creación pura Bueno, espero que esta información les haya sido útil y si es así por favor déjenmelo saber en los comentarios si no, no tengo cómo saber que este contenido es útil Tengo varios contenidos más que me gustaría compartir con ustedes en videos yo creo que en Instagram voy a abrir una votación para ver cuál va a ser el próximo video y así puedo estar más conectado con el video que ustedes realmente quieren ver en el momento Tengo varias ideas sobre historia de literatura sobre historiografía que me gustaría compartir con ustedes Así que